¿Cuántos objetos voladores no identificados? ¿Cuántos objetos voladores no identificados? ¿Qué se hace? Oiga, por cierto, para la racita que quiere saber este mitotón chilo, ¿qué pasó con el carro del Cristian? Porque hace poquito subimos una historia en Cevichurros que se le hizo un desmarre al carro del Cristian, hoy se sube un video, un video.